Dice que era uno que había tenido un niño y tenía el niño como cuatro meses y no abría los ojos. Y claro, él le preguntaba todos los días a la mujer, cariño, y el niño que no abre los ojos, dice tú no te preocupes, que eso es cosa de la naturaleza, tú no te preocupes que él poquito a poco lo va a ir abriendo. Claro, y un día y otro, el niño ya con cerca de cinco meses, y un día que estaba con el niño solo, dice yo lo voy a llevar al médico porque esto a mí no me cuadra. Y lo llevó al médico, lo tumbó allí en la camilla, le dice, mira doctor, que es que el niño va a cumplir cinco meses y el niño no abre los ojos. Le pongo a ustedes ahí en la camilla. Empezó el médico a darle vuelta al niño, para arriba, para abajo. Le puedo hacer usted una preguntita. Dice claro hombre, por favor. Dice... Dice, sois los dos de aquí de Sevilla, ¿no? Dice hombre, claro, los dos, mi mujer y yo. Claro, por supuesto. Dice, ¿y tu mujer dónde trabaja? Dice hombre, mi mujer lleva trabajando ya cerca de doce años en un restaurante chino. Si por entonces el que tiene que abrir los ojos, eres tú. El niño quería que abrir los ojos. Venga Pablo, ¿se está esto alguno? Te hago una. Pablo. Te hago una, Pablo. Let's see.